Comunican al pueblo hondureño y a la comunidad internacional la captura de los hermanos Miguel Arnulfo, Luis Alonso y José Inocente Valle Valle. Bajo fuertes medidas de seguridad llegaron este día los tribunales de justicia, los hermanos Miguel y Luis Alonso Valle, a su primera audiencia con el juez para conocer el inicio del proceso de extradición por el delito de tráfico de drogas. Las personas que se han sido presentadas, se trata de los señores Miguel Arnulfo y Luis Alonso Valle Valle, que ya estarían siendo sujetos a esta primera audiencia, en la cual se les deberá notificar el mecanismo de extradición, igualmente los cargos que le señala el Estado requiriente, así como los derechos que deben aplicarse durante el proceso. A Miguel Arnulfo el gobierno de Estados Unidos lo señala como el líder del cartel, responsable del envío de decenas de miles de kilogramos de cocaína a su territorio desde Honduras. La policía confirmó la captura de los tres hermanos en el occidente del país en el marco de la operación Saturno, que solo 72 horas antes había reportado la captura de José Inocente Valle, el menor del clan. En la captura de los hermanos Valle, operación realizada en el marco de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional de Honduras, Fusina, un destacamento de la Fuerza Especial de la Policía Nacional, Tigres, contando con la colaboración de la Oficina de Administración y Control de Drogas, DEA, capturó a los hermanos Valle en las zonas montayosas del departamento de Copán. A los hermanos Valle se le dictó arresto preventivo y tendrán que esperar un mes para su segunda audiencia. Al menos 52 bienes incautados dan cuenta de la vida, de lujos y comodidades que tenían los miembros de la familia Valle Valle, en los sectores norte y occidente del país. En Honduras, Lilian Caballero, CB24 Noticias.